bueno pues hoy en el gusto el nuestro estamos en geras de gordón vamos a hablar del rey del embutido el chorizo la reina la cefina el rey el chorizo a continuación es una buena y y y y y y y y Isamar Tienda Gourmet desde hace más de 50 años. Isamar cocina por usted. El detalle más pequeño, el regalo más grande. Isamar, en Alferes Provisional número 2. Fresno tiene nombre propio. La huerta de Fresno. El pimiento asado, los puerros, el pisto de la vega, la salsa leonesa, también tienen un nombre. La huerta de Fresno. El tomate de mansilla tiene nombre. La huerta de Fresno. Producción limitada para garantizar su frescura. Elaboración tradicional artesana, sin conservantes químicos. Esto es, la huerta de Fresno. Seleccionamos la mejor materia prima de nuestras propias huertas. La huerta de Fresno. Teléfono 987-7702-96 o en www.laguertadefresno.com La huerta de Fresno. La huerta de Fresno. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Chorizo de león o chorizo de jeras? También se llama, ¿no? También se llama porque, bueno, pues jeras siempre ha tenido tradición ya desde la familia de mi marido, pues fue un poco la que empezó poco a poco. Y ya desde hace muchísimos años la gente viene a jeras a comprar chorizo, porque la manera de hacerlo siempre fue tradicional y así seguimos. La cuarta generación. La cuarta generación y estamos muy orgullosos de que nuestros hijos quieran seguir con este tema, porque bueno, para nosotros es importante, se ha luchado. Lo hemos heredado y hemos ido creciendo y esperamos que ellos vayan creciendo y sobre todo pues ya porque aplican también nuevas tecnologías, que es importante. Bueno, esto es muy importante lo que estás diciendo porque la tradición no está reñida con la innovación y con todos los temas sanitarios que hay ahora, porque ahora estamos viviendo un momento de que ahora mismo las empresas de alimentación como la vuestra se rigen por unos controles súper exhaustivos. Súper estrictos y los cumplimos, pero sí que seguimos manteniendo que nosotros nuestros embutidos no llevan ningún tipo de conservante. El único conservante que hay es la sal, que es natural como siempre, el pimentón, siempre dejará ir de la vera y el mejor, que es muy importante, y el ajo. Y luego después influye el clima, el clima de Geras. Es un clima seco, frío y luego después la manera de curarlo. Con humo, pues se ahoma muy poco, pero siempre con roble o encina y lo justo solamente y ese es el secreto, no se utiliza ningún tipo de aditivo. A mí me gustaría saber, ¿qué vendéis más? ¿Cefina o chorizo aquí en esta tienda? Bueno, pues las dos cosas. Yo creo que son los productos estrellas. La cecina y el chorizo. El chorizo de siempre, pues como tú dices, de León, de Geras. Y la cecina que últimamente, pues a través de su denominación de origen, del consejo regulador, de todo esto que le ha dado mucho auge, y porque Chano, que ha sido un pionero de esto de la cecina, le gusta hacer cecina, mima la cecina, y vamos, le deja su vida en la cecina. Yo no puedo decir que es la mejor, pero sí que es entre las mejores, por la manera como lo hace y por la manera como lo cuida. Cuando digo que no utilizamos conservantes, la gente se puede extrañar, pero voy a decir que es que nosotros hacemos el embutido en campaña, solamente en campaña. Empezamos a elaborar en noviembre aproximadamente, y en mayo, dependiendo del tiempo, se termina. ¿Qué pasa con eso? Hombre, se intenta hacer un stop lo suficiente para enlazar una campaña con otro. Pero en junio y en julio, ni en León, ni en ninguna parte se puede hacer chorizo sin conservante, porque también hace calor. Entonces, nuestro secreto es ese. Es verdad que financiar el chorizo cuesta dinero, por eso nosotros no podemos hacer un chorizo de 5 euros, porque financiamos nuestro embutido por la manera como hacemos. Si se hace todo el año, lógicamente tú tienes mejor financiación. Pero hacemos eso, solamente campaña, y por eso es un embutido natural. Me han dicho que el rey también ha probado el chorizo de jerafi y le gusta. Bueno, pues sí, el rey también ha probado. ¿Cuál, el de ahora o el de antes? Porque hay dos. ¿Cuál? Bueno, el de ahora y el de antes, yo creo que lo prueba todo. Pero bueno, pues por circunstancias que alguien de su familia venía a León y llevó en un momento determinado nuestro embutido, pues a partir de ahí el rey además ha salido en prensa, no es que tal. Y sabemos que pues en las, en Fitur, en tal y tal, también han adquirido nuestro embutido. El chorizo tiene un certificado de calidad. O sea, la cefina está acogida a una IGP, ¿no? A una IGP. ¿El siguiente paso será la IGP para el chorizo? Pues esperamos que sí, esperamos que sí, esperamos que esta historia se mueva, porque en León no solamente somos nosotros, claro, hay mucha gente que produce chorizo. Se hace mal chorizo, pero se hace buen chorizo, y hay también gente que hace muy buen chorizo. Entonces yo creo que sería un tema interesante, porque lo de las IGP siempre les da más auges. Entonces, bueno, pues ahora, tal y como ha ido evolucionando el tema, sabes que la exportación va a ser un punto importante. Entonces yo creo que se debería, y que se debería de luchar por ello. Te pregunto lo de la IGP porque yo sé que, por ejemplo, un miembro de vuestra familia, Natalia, es la presidenta de la IGP de la cefina. Pues sí, bueno, y yo creo que ahí están luchando, yo creo que lo hacen muy bien, han hecho muchas cosas, y han dado a conocer las cosas en muchos sitios donde no se conocían. Y bueno, pues ahí tienen, y han hecho una buena labor y mucha, pero les queda camino, yo creo que lo deben de recorrer, y con el chorizo y con todo. Crema de cefina, crema de chorizo de untar, siempre hay que sacar cosas nuevas también, ¿no? Nuevas, bueno, y además han venido nuestros hijos y han venido con ganas de trabajar, han venido con ganas de hacer cosas. Y entonces... Hasta vino tenemos. Hasta vino tenemos, hasta vino tenemos, porque Natalia, aparte de que, bueno, pues está involucrada en la empresa y todo eso, ella es enóloga y entonces también ha probado con el vino y además le ha salido muy buena. Le ha salido bueno en todo. Ha salido muy buena. Es casualidad, ¿eh? Siendo Natalia es de la casualidad. Bueno, yo creo que es que también lo ha hecho para que le saliera bueno, porque ella sigue la tradición de la casa y sabe que aquí siempre se hace bueno, entonces no le permitiríamos que hubiera hecho una chapuza. Morfilla en conserva, fíjate, me gusta porque yo lo que he visto, yo venía buscando un secreto, secreto entre peñas y al final el secreto es lo de siempre, calidad, tradición y mucho trabajo. Y mucho trabajo, sí. Mucho trabajo, eso está claro y esperamos que aparte de que hereden todo esto que nosotros les legamos con mucho cariño, que también hereden el tema de que hay que estar, o sea, de que hay que estar y de que hay que trabajar porque si no, solo no se hacen. Y ellos lo saben, no se han visto desde pequeños. Solamente comentar que la gente que no quiere llevarse a su casa, que venga a Jeras, que tenéis un restaurante maravilloso. Tenemos un, bueno, tenemos un restaurante e intentamos también, que exactamente es lo que es, pero intentamos relación, yo creo que relación calidad-precio está bien, no somos ningún parador, pero bueno, intentamos hacerlo bien. Y bueno, pues que vengan, coman y después se lleven el embutido para su casa. Esa es la rueda. Primero vienen, comen, prueban y después... Dan un paseo por el entorno, que no cobráis por eso, porque las vistas son espectaculares. Y tiene además rincones muy bonitos. La gente que ahora le gusta mucho la montaña tiene unas buenas rutas y bueno, pues pueden hacer de todo. Pues Raquel, muchas gracias por acogernos en tu casa y bueno, además es la hora, yo creo que teníamos que probar algo. Pues probamos algo sin ninguna duda. Bueno, Rosy, Rosy Entrepeñas. Muchas gracias por esta preparación. Mira qué mesa más espectacular. El producto, la verdad, más bonito no puede ser. Este brillo de la cecina, ¿la has dado aceite o algo? No, no, este brillo lo tiene cuando la cecina está en su sitio. Colgada y esperando a que se seque y se ponga así de jugosa y brillante para cortarla. Bueno, pues en Jeras, desde Jeras nos iremos ahora a León a ver qué es lo que tenéis allí montado, que también tenéis allí un ticlao. Bueno, bajamos algún poquito de mercancía para León. Venga, muchas gracias. A ver si podemos venderla. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Lo probaremos, ¿eh? Hombre, por supuesto. Bueno, pues venimos de Jeras de Gordón. También enlazamos con los puntos de venta de embutidos Entrepeñas en León. Parada obligatoria en un lugar situado, yo creo que en el corazón de León, en el corazón de donde los leoneses pasamos muchos de nuestros lados de ocio, en pleno barrio húmedo. Ahora mismo a la izquierda, lo que vemos desde aquí es la Plaza San Martín, con lo cual estamos en Entrepeñas y estamos con Natalia y con José. Natalia que es un poco en Jeras, aparte de la hija del dueño, que eso es importante. Eso siempre. Sobre todo, todo lo que se hace en Jeras pasa por tus manos. Bueno, todo, todo. Quiero decir, te encargas un poquito de los parámetros de calidad. Sí, soy la responsable de calidad y para mí tengo. Para ti tienes, ¿no? Sí, sí, es una lucha continua. Pero bueno, ahí estamos. Con eso quieres decir que cuando se elabora, o sea, tú te encargas un poquito de que vuestra línea que tenéis en el embutido y en todo lo que hacéis tenga un poco los parámetros marcados. Claro, que siempre llevan la curación, a nivel también de etiquetado, de legislación, un poquitín controlar un poco todo eso. Un poco todo eso. Y por ejemplo, mira, ahora que estamos viéndolo aquí, que estamos con José viendo, ¿cada poco sacáis un producto nuevo? ¿Cada poco sacáis un producto nuevo ahora mismo? Bueno, claro. O sea, son cosas, el chorizo para untar. Pues esto nunca lo vimos aquí en León. Nada, no, y además no se ha visto todavía. Eso es como la sobrasada de León. Como la sobrasada de León. Chorizo para untar, chorizo para untar picante, cecina para untar, salchichón para untar. Salchichón también es muy nuevo. Lo que le hubiera ahorrado esto a nuestras madres en su día, el andar cortando las rajas de chorizo. Es súper práctico para los bocadillos de los niños y además que está riquísimo con picatostes o así en galletitas. Incluso la morcilla en conserva que tenéis. Y la morcilla muy práctica también. Y tú, aparte de todo el tema del embutido, hay que decir que eres quien haces el vino. Esto es un hobby del que no me quiero desvincular yo nunca. Pero bueno, yo fui enóloga y estuve trabajando en bodegas y me lo he traído un poco a Jeras también. Lo que seguimos haciendo es la cuarta añada. Cuarta añada, ahora mismo vamos a tomar un Crianza 2011. 2011, eso es. Es un vino que además haces con una variedad muy nuestra, que la aprieto junto con Tempranillo. Con Tempranillo, sí, lo tengo que traer de Ribera del Duero. Sí. Y le das, encima tiene una crianza en madera. En barrica de roble francés. Sí. Le das un poco la sensación, o sea, es un vino serio ya, ¿no? Es un vino contundente. Y potente, potente, para que maride con el chorizo de Jeras. En el programa que viene vas a estar con nosotros porque vamos a ver los demás puntos de venta que tenéis en León. ¿Qué tenéis? ¿Cuántas tiendas tenéis? Tenemos tres tiendas aquí en León y otras tres en Asturias. Y otras tres en Asturias. León están en la calle San Mamés. Bien. En la calle San Pedro, ahí donde el parking de San Pedro. Sí. Y luego la otra en Villafranca. Ah, la calle Villafranca. En el pleno, en la boca calle de Ordoño. Muy bien. Pues las veremos en el programa que viene. Muy bien. José. Todo esto está muy bien, pero al final hay que currárselo detrás de la barra. Hay que vender. ¿Eh? Claro. Oye, vemos un poco todo lo que tenéis aquí. Todo lo que vendéis aquí de Jeras está envasado al vacío. Todo lo que vendemos. Todo lo que vendemos. El loncheado es de comprarlo, salvo el que vendemos aquí en Besado del Vacío. La cecina, la lengua. Todo lo demás, si lo quieres, loncheado es de ir a las tiendas. Yo vendo en tacos generalmente. En tacos generalmente. Vale. Pero bueno, tienes la posibilidad de venir. Efectivamente. Sobre todo aquí que viene mucha gente de fuera que se quiere llevar embutido. Sobre todo el fin de semana, el domingo por la mañana, el día cuando marcha, la gente se lleva bastante embutido. Bien. Vino de la casa, lógicamente, el exagerar. Lógicamente. Oye, y me llamaba a mí la atención que aquí anunciáis porque allí en Jeras, en el restaurante, dais los sábados el cocido gordonés. Déjamelo ver, José. Eso es el cocido montañés de la comarca de Gordón y la diferencia es que la carne que se echa al cocido es curada. Y que tiene escena de chivo. Y que tiene escena de chivo. Es un producto muy típico de la zona y que solo se hace allí. Bien, perfecto. Pues vamos a echar un vino. Bueno. ¿Se parece bien? Sí, claro. Estas son las tapas, me imagino, que ponéis habitualmente aquí en el Estrepeñas. Efectivamente. Nosotros, nuestra tapa siempre es el mismo producto que tenemos a la venta. Un escamparate para que la gente lo pueda probar. Para que la gente, efectivamente, le enganche, efectivamente. Bueno, pues vendremos por el chorizo, por el salchichón, por todo y por el vino. Bueno, el vino también. Yo doy fe, yo doy fe que lo haces bien. Esta ya no lo has probado, a ver qué te parece. Comentar la limonada, que también es nuestra. Ah, la limonada. Claro, la limonada que la habéis hecho este año. La he hecho con exageras. Este año la ha hecho Natalia con exageras y la verdad es que ha funcionado muy bien. Con César. Vaya lujo, vaya lujo. Bueno, pues por todo lo que acaba en Jeras. Muy bien. Muy bien. Gracias. Vaya lujo, vaya lujo. Vaya lujo, vaya lujo. I'll show you Thank you